¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos aquí en el primer cuadro de nuestra cabecera municipal. Hoy estamos formalmente arrancando el programa de banquetas libres. Lo que pretende este operativo es precisamente que no existan obstáculos que impidan el tránsito libre de las personas por las banquetas, por los espacios públicos que son de todos. Por eso es muy, muy importante que nosotros tengamos derechos, pero también tengamos obligaciones. Los negocios establecidos y el comercio semifijo en la vía pública deben respetar las banquetas, deben respetar los espacios que son destinados a los vehículos. Este operativo tiene ese objeto de garantizar los espacios y banquetas libres. Estaremos realizando apercibimientos, estaremos realizando sanciones, también se realizarán clausuras. Hemos tenido ya al día de hoy 467 folios del 17 de noviembre a la fecha, folios de infracción de tránsito, 632 apercibimientos y hemos visitado ya cerca de 12 localidades o delegaciones y vamos a seguir, porque esa es la función de tratar de dejar los espacios libres, evitar ya los apartalugares y las mal estacionadas. Este operativo no solamente, además de ser obligatorio, genere conciencia en las personas y que pues al final tiene como objeto el que tengamos una libre convivencia y una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias.